Todos tenemos muchísimas contraseñas de un montón de redes sociales, de correo electrónico, de bancos, de compras, de aplicaciones para comprar, de un montón de cosas. Así que en este vídeo yo te voy a dar un truco definitivo y súper facilito para que puedas ver en tu ordenador todas las contraseñas que has almacenado en tu navegador. Así que sin más preámbulo, acompáñame. Como vas a ver, es un proceso súper fácil que no te va a quitar más de un minutito. Así que ven aquí que lo hacemos juntos. Vas a ir, ahí va a ser tu fotito de perfil, vas a ver que le doy unos tres puntos, ¿verdad? Le vas a dar tus tres puntos y aquí en la parte que dice configuración vas a hacer clic, tu 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 gestor de contraseñas de google con su llavecita. Vas a ver entonces que todas las contraseñas, en caso de que tengas contraseñas guardadas, las vas a tener aquí y las vas a poder colocar y las vas a poder ver en detalle. Todos los servicios a los que te hayas dado algún día de alta van a estar guardadas aquí, lo cual es una gran facilidad. Para verlas tan sencillo como que tienes que darle clic a la que te interese y te va a pedir entonces un PIN. En este caso es un PIN de el ordenador que es para garantizar que tú eres la persona que estás consultando esa contraseña. Como puedes ver es muy, muy, muy fácil. Bueno y como ves es muy, muy sencillo saber dónde están esas contraseñas que hemos guardado en nuestro ordenador. Esto es muy importante porque cuando guardamos estas contraseñas en el navegador vamos a poder acceder a ellas cuando se nos hayan olvidado. Y es que, a ver, no nos vamos a engañar, son muchísimas las contraseñas que manejamos cada día en un montón de aplicaciones, en un montón de redes sociales, en tiendas online, en bancos, vamos, un sinfín de contraseñas. Yo te recomiendo que las de los bancos, por ejemplo, y eso no las guardes en los navegadores, pero las del día a día, de hacer la compra en el supermercado, de hacer la compra en las rebajas ahora que viene el Black Friday, la de las redes sociales incluso, sí que las puedas tener siempre con seguridad, con doble verificación, pero sí que las puedas tener almacenadas, por ejemplo, en Chrome, como es mi caso, para que las tengas allí guardadas y cuando necesites, porque quizás es una cosa que compras solamente, supongamos, en el Black Friday. O sea, de año a año es que utilizas esa contraseña, entonces guardándola en el navegador tienes siempre la opción de consultarla. Como ves, en menos de un minuto ya lo tienes resuelto. Como siempre, sin dudas, preguntas, comentarios o sugerencias, ahí está la caja de comentarios, está en las redes sociales donde estaremos encantados de ayudarte. Como sabes, estamos haciendo estos tutoriales para tratar de ayudarte a sacarle el máximo partido a la tecnología para poder mejorar tu vida. Como siempre, te espero en el próximo vídeo, así que suscríbete y muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.